La Fiscalía General de la Nación acusará de manera formal al exalcalde de Baydupar, Freddy Socarra Reales, investigado por un supuesto detrimento en la venta de los lotes ubicados en el Parque Industrial de Baydupar, cuando se desempeñaba como mandatario local en el cuatrienio anterior. La audiencia de formulación de acusación quedó programada para el próximo 28 de enero del 2020. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la Ciudad, donde la Fiscalía 12 seccional demostrará el supuesto desfalco al erario del municipio de Baydupar que supuestamente ocasionó socarras reales. La investigación se desprende por unos predios de propiedad horizontal ubicada en el sector del Parque Industrial de esta ciudad, que según el ente acusador, fueron vendidos por el exmandatario que fungió dicho cargo entre el periodo 2012-2015, por un precio menor al que realmente tenían, según su avalúo comercial. Por este mismo proceso fueron vinculados Rosiris Elena Robles Martínez, quien hizo la compra de las propiedades, y Eduardo José Ustaris Araméndiz, périto evaluador de la Corporación Longham Propiedad Raíz del Cesar, por las mencionadas acciones punibles. Ante la vista pública, el organismo investigativo señaló que dichos inmuebles, que al parecer fueron comercializados por un valor aproximado a los 1.180 millones de pesos, en realidad tenía un costo superior a los 2.000 millones, por lo que pese a que el proceso de compraventa se hizo en el 2015, bajo los estándares exigidos por la ley, cumpliendo con todos los parámetros normativos que rige ese tipo de transacciones, se había causado un millonario detrimento en contra del municipio. Luego de exponer las razones que dieron pie a la indagación, el ente fiscal pidió al juzgado en las audiencias preliminares, que los procesados fueran cobijados con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad, considerando que no es necesario que cuenten con restricción. Sin embargo, solicitó que les sean impuestas algunas prohibiciones, como salir del país y tener acceso a recursos de carácter público, lo cual fue motivo de debate para las partes. Es de notar que Socarras Reales también es investigado por presuntas irregularidades en la permuta de los lotes de mercabastos por una particular.